¡Llegó la perforadora! ¡Aigan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Son mis cálculos, basado en los metros que hemos bajado Ya no dios de haber llegado Hay que abrirlo un poco más ¡Sí, es lo que me intentan lo de mi! ¡Shh! Escucho algo Alguien está vivo Apaguen generadores Podría ser un acomodo Estetoscopio Ten Alguien está vivo Alguien está vivo Lo pintaron ¿Seguro que no estaba así? No lo estaba, señor Hay algo ahí ¿Dónde? Dios mío Este mensaje viene a nosotros de las profundidades de la tierra, de las manos de nuestros mineros Estamos bien en el refugio, los 33 ¡Viva Chile, patria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!